Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una apertura donde vamos a abrir 50 mejoras de más 80 y también los iconos, ¿vale? Tanto el mío, el de la cuenta secundaria, como el de algunos suscriptores que me invitan, ya sabéis, en Twitch estamos todas las mañanas a tope Os voy a poner lo mejor de las mejoras y nada chicos, vamos a ver las ofertitas del Black Friday de Eneva y le damos caña Bueno chicos, pues tenemos en Eneva el Black Friday, están metiendo de todo con descuentos de hasta un 10%, bueno, 30% Hay juegos que bueno, es una locura y tenemos tarjetas de todas las plataformas, así que le echáis un ojo, si os interesa, pues ya sabéis, pilladlo Tenéis el enlace en la descripción, así vais de mi parte y GG chicos, además os dan regalos sorpresas si compráis, bueno, si gastáis más de 25€ Te toca una caja sorpresa chicos, así que aprovechad, dadle caña y vamos con el vídeo Chicos, si queréis tener los mejores equipos de FIFA, ya sabéis, compra tus monedas en fifacoin.com con el código PUMUSDESCUENTAZO, todo en la descripción Venga chicos, 50 mejoras más 80, vamos a ver que nos sale, son 100 cartas que vamos a sacar, cuando hemos invertido pues 450 Pero bueno, perdemos 350 cartas, sobre todo si nos van a salir Kramaric y Reinildo Inglés, MCD, Declanrice, muy bien, tenemos 85, fresco, fresquito, fresquito, fresquito Brasil, defensa central, PSG, muy bien, Marquinhos Vale, vale, primer caminante, muy bien, Marquinhos, me gusta, vale, de momento poco a poco Pero, pero, bien Estados Unidos, extrema izquierdo Swanson Ah pues, camina, muy bien, muy bien, segundo caminante Bueno Bueno, bueno, bueno Vale, venga va, otro Eh, ah no, ay, 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 mamardasvili Mamardasvili, prensagra, huichajoresgelia Mamardasvili Ay, que, eh Oh, oh, oh Simaken Oh my goodness Esto, o sea, esto es ridículo Oh, mira, pues otro caminante Muy bien, Rolfo Muy, muy bien, Rolfo Rolfo Bien, llevamos tres, eh Tres caminantes Flipa Danza Kuturo Marez Tíramelo ahí, a Marez Tíramelo, papu Ahí está Cuarto caminante, chicos Riyad Marez Mira que al principio del juego Odegaard Odegaard, vale Quinto caminante, chicos Bueno, un 10% de caminantes No No está mal Paso de Mbappé Kroos No, del Barça Bueno, Gundogan Vale, vale Seis caminantes Seis caminantes, chicos Bueno, 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 bueno Bueno No está mal Epa, especial Tenemos If, chicos Rodrigo Rodrigo, chicas Bueno No está mal No está mal Vale, algo el Rodrigo Valdrá para Stuky, ¿no? El Rodrigo El Rodrigo 135.000 monedas Pues muy frescas Son, ¿eh? Y bueno, vamos a por el triple Los... bueno, triple no Los 385 Vamos allá Vamos con el primero Austria Bueno David Alaba Muy bien No lo tengo Así que es Un 86, ¿no? Ah, no 85, tú Como no me ha tocado este año No me sé ni la media Espectacular Pues no Pues F A ver Del Barça Ojo Irene Paredes 88 Este muy bien, ¿eh? Encima salvamos Perfecto Venga Y el último Odegaard Odegaard que lo tengo que entregar Porque me ha tocado Bueno Pues hemos sacado Siete caminantes Y estos Pues bueno 88, 87 85 Decente Bueno Podríamos sacar más cosas Pero Es lo que toca Bueno, chicos Habéis visto las mejoras Not bad Not bad Bastante frescas, ¿eh? Para lo que suele salir en estos sobres Bastante frescas Ahora Los iconitos A ver qué os parece Venga, chicos Primer icono que me invitan Máximo 89 Es de Bárcenas Muchísima suerte Ya sabéis Bárcenas Tesorero Del PP Argentina MCO Riquelme, ¿no? Juan Román Riquelme Topollillo Bueno Bueno Podría haber sido mejor La verdad Hubiese estado bien Que siguiese Maradona Porque Tendríamos la posibilidad De Maradona Pero no ha sido así Vale Cuenta de Tiago No solo tenemos el icono Que además tenemos El héroe sin límite De valoración ¿Vale? Venga Mucha suerte Para el Nene A ver El Nene Kewel Kewel Icono De Tiago Venga va Michael Laudrup Chicos Michael Laudrup Vamos El que yo quería Chicos Laudrup No valdrá Absolutamente Nada ¿No? Sí Además Este fue 75.500 Coca Mucha suerte Tío Iconito España Xavi Alonso Tú Este es como Como si hubiésemos Revivido el anterior ¿No? Bueno Ahora sí Icono De Fly Vamos Al lío Ahí va Países Bajos Club Urbanista El Roi No sé Root Pero Root De Chopped En Chopped Y tiro Porque me toca ¿Eh? La Hostia Bueno chicos Vamos a por Mi icono Vamos a hacerlo Por escondite Muy rata Venga va Sí chicos Es icono Se ha guardado Se ha guardado Chicos Se ha guardado Nada Vamos rápido Vamos rápido Ya sabéis que Mis escondites No No tenemos Demasiado texto Venga Vámonos El texto viene Cuando abro Y no sé cuál me ha tocado Pues mira Edwin Van Der Sar No Vale Pues me hubiese Hubiese firmado A Van Der Sar Hubiese firmado Mucho Van Der Sar Vale Me ha hecho drift Koeman Por ahí Al killer Blank Vale Por aquí no hay ninguno Y... Vale Vale Nada Nada Y nada Carrero izquierdo Pues más de lo mismo Nada de nada Bueno Espérate MCD Pirlo que me lo hice Xavier Alonso ya lo tenía ¿Veis? Es lo bueno Que a mí por ejemplo Xavier Alonso No me puede salir Bueno Me puede salir Pero lo sabría ¿No? Vale No es becam de alquiler Mucho MD ¿No? Bueno MC Nada Unos shows Bueno 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 Michael Ballard Chicos Bien Bien Ahora ya no valdrá nada Porque como salió tanto En la otra época Bueno 270.000 Por precio No lo voy a usar No lo voy a usar Pero Joder Es que este fíjate Cuando estaba al máximo 87 Valía 400 Salió tanto Salió tanto Valak Que vale 270 ahora Bueno Ahí está Y nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que hayáis disfrutado Dejad un like Si es así Una suscripción Y nos vemos En la próxima Chao X 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